Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega de Tu Auxiliar Farmacéutico. En esta ocasión hablaremos acerca de tres cosas que necesitas saber acerca de este suplemento. Hola a todos, hoy vamos a hablar del colágeno hidrolizado, un suplemento que se está haciendo muy popular. ¿Qué es el colágeno hidrolizado? Es un tipo de colágeno que se divide en trozos pequeñitos para que tu cuerpo lo absorba más fácilmente. Mucha gente lo usa para cuidar la piel, las articulaciones y los huesos. Incluso puede ayudar con la osteoartritis y la pérdida de masa ósea. ¿Y cómo funciona? Pues le da a tu cuerpo los elementos que necesita para crear colágeno nuevo. Esto mejora la elasticidad de la piel, te deja las uñas y el pelo más fuertes y puede aliviar el dolor en las articulaciones. Hablemos ahora de cuánto tomar. Déjanos en los comentarios la dosis que tu médico te ha indicado. Lo normal es empezar con 10 gramos al día. Puedes mezclar el polvo con agua, jugo o hasta con tu café de la mañana. Después de unas semanas, puedes bajar la dosis a 5 gramos diarios para mantener los beneficios. Importante, hay que tener en cuenta los posibles efectos secundarios. Aunque el colágeno hidrolizado suele ser seguro, a algunas personas les puede dar malestar estomacal o reacciones alérgicas. Déjanos en los comentarios si has sentido algún efecto secundario. Consulta siempre con tu médico antes de empezar a tomar cualquier suplemento nuevo. En resumen, el colágeno hidrolizado puede ser un gran complemento para tu salud, mejorando la piel, las articulaciones y mucho más. No olvides seguir las instrucciones sobre la dosis y hablar con un profesional de la salud. Cuídate mucho y nos vemos en el próximo video. Si has llegado hasta aquí, déjanos en los comentarios cualquier duda que tengas acerca de este medicamento.